Siempre que están estos eventos de independencia, siempre digo, y va a estar la máquina. No puede faltar. Y cuando me dicen, sí, y yo sé que vamos a compartir escenario, qué momentos bonitos hemos vivido, la verdad que sí. Bueno, realmente pues nosotros andamos a la casa de comunidades salvadoreñas, de amigos, y realmente nosotros llevamos la nostalgia, llevamos nuestra música a otros países donde están las comunidades salvadoreñas y da la casualidad que siempre nos encontramos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora, como nosotros decimos, sí está el hermano Lejano, así como se llama mi programa. Hermano Lejano, sabemos que están allá estas familias que se fueron hace muchos años, que dejaron a sus seres queridos, que llevan muchos años de no verse, pero también hay algo que muchos recuerdan y dicen, oh, recuerdo esa canción, o recuerdo cuando yo estaba en El Salvador y eso es bonito también, es nostálgico. Imagínate, y tú estás llevando y acercando a esas familias a través de la música. ¡Vamos a volumen! ¡Nos encanta este tipo de eventos, porque nos acercan a nuestra gente! ¡Por supuesto! ¡Nos encanta este tipo de eventos, porque nos acercan a nuestra gente! ¡Y para que vean cómo está el mundo de la música y atendemos! ¡Y esta manía es la rosa! ¡Con los pies de el llamo! ¡Con la unión de la música!